Y no me llevaste Fuiste para Europa y no me dijiste Gastabas dinero y no tiene chiste Nomás te paseabas y yo aquí bien triste Cuando regresaste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada, pues que te iba a traer Yo iba de negocios y no de placer Pues nada, pues nada, que te iba a traer Yo ni me acordaba de tu padecer En el Vaticano feliz platicaba Con un chaparrito con su vela larga En el Vaticano feliz platicaba Con un chaparrito con su vela larga Tú tienes tu casa, tú tienes tu pensión Tu telenovela y tu televisión Tú tienes tu casa, tú tienes tu pensión Tienes tu seguro y tienes tu fútbol Fuiste a todo el mundo y no me avisaste Cada vez que hablabas siempre le agregaste Vergüenza me daba y en la casa blanca siempre te agachaste Ni modo, ni modo, pues que iba yo a hacer Fui a traer dinero para darles de comer Ni modo, ni modo, pues que iba yo a hacer Y a traer dinero para darles de comer Feliz por el mundo, siempre te paseaste Y toda la raza tú la descuidaste Ahora descansas y mira el contraste Tú estás en tu rancho y mires tu desmadre Ni modo, ni modo, con suerte te tocó De habernos tenido a nosotros dos Si fueras consciente de tu situación Tú tienes que darle las gracias a Dios Ni modo, ni modo, con suerte te tocó De habernos tenido a nosotros dos Si fueras consciente de la situación Tú tienes que darle las gracias a Dios Les saludamos el día de hoy Con el estilo lamentablemente concluyente De Jorge Saldana El alternativo es una producción conjunta De los medios por internet Para mantener en su espacio A tan importante comunicador ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre De tanta demagogia De tantas entrevistas Y tanta inseguridad ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldana Pues hoy, 5 de enero Ya, día de Rosca de Reyes ¿Qué pasa, mi querida Malidia? ¿Cómo te va? Mucho gusto, buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Pues aquí, para mandar primero Un saludo a los compañeros Que nos retransmiten Queremos, bueno, mandar un saludo A la audiencia de Radio AMLO TV De Notipoemas.com De LanuevaRepublica.org AlcalorPolitico.com Open Magazine Jóvenes Conorona Y Morena Ciudadana En su blog LaFatria Con F LaFatria es primero Blogspot.com Ellos están en Tecama, que es Estado de México Y bueno, pues estamos viendo también La inclusión de LaGacetaTV.org Y otras radios que estamos monitoreando Que probablemente también nos retransmitan Queremos Bueno, pues les agradezco muy cordialmente A todas las personas que tienen la gentileza A todos los amigos Que tienen el concepto de una comunicación alternativa Y esto de la comunicación alternativa Pues este, implica Muy poco, muy insignificante quizá En el momento actual en México Pero que finalmente es una Aportación y colaboración que hacemos ¿A qué será? ¿Al gobierno? No ¿Al sistema? Tampoco Pues no sé Yo creo que Habida cuenta de lo que estamos dando Nos estamos percatando El sistema de comunicación Que es la estructura Que es la La base y la armazón de México Necesita Una Reestructuración Necesita una revisión Necesita un diagnóstico Y necesita una transformación Estoy hablando de la comunicación Efectivamente La falla primordial de México No es la economía Dos son las fallas fundamentales De México en la actualidad En primerísimo término El control de la corrupción Que trae como aparejado Todo el mundo criminal Y la inseguridad en que vivimos Eso es la La corrupción Y luego la comunicación La comunicación en México Norma Dirige Que establece Las pautas Del comportamiento De nuestro país Y eso está Deficiente Reclama una reestructuración Y nos está llevando A Al lugar del Non return Si ya saben ustedes Que cuando un avión Va en el aire Y tiene un problema El piloto dice Oye ¿Qué es más barato? ¿Qué nos sale menos? ¿Cuál es lo más aconsejable? ¿Regresarse de donde partimos? ¿O continuar hacia donde vamos? Y estamos Yo creo que en el lugar Del non return Pero Ninguno de los dos lugares Símbolo de un buen Aterrizaje Lo digo en función del piloto Implican un fracaso En la ruta En el logro De los objetivos Ese es el problema Principal El hecho de que estamos En un lugar Y yo creo Que la comunicación ¿Y por qué digo esto De la comunicación? Bueno porque Hoy cumple 80 años Humberto Eco Y yo que soy un inculto Me decía Un cuate Que tengo Y dice Oye ¿Tienes que leer a Sartoris? Sí Yo he oído de él No, no Pero tienes que leerlo Que leerlo bien Tienes que leer a Chomsky Tienes que leer A Humberto Eco Y yo Y ya de paso Pues a mis cuates Mis cuates Que Conocerlos A Saramago Y a Y a Y a Y a cuates De Argentina Este El cuate De Uruguay Ahorita te digo Entonces que digo Bueno pues Yo Le dije a ¿Cómo se llama? A Galeano A Galeano Le digo a Galeano Y oye pues Si yo te conozco Dice No nos hemos visto Toda la vida Dijo no Le dediqué Hay una tontería Que escribí Se llama Porjoder.com Y le dije Te voy a regalar mi libro Y se lo dediqué Diciéndole A un amigo De toda la vida Que recién Acabo de conocer Y le cayó Mucho Gracias Entonces El pensamiento De quienes Yo siendo Un ranchero De banderilla Pero la preocupación Fundamental Es este Es la comunicación Yo digo Que la comunicación En México Tendrá que revisarse Me voy a echar un café También Tendrá que revisarse A fondo La comunicación Hay una Crisis Efervescencia Nudo gordiano Un problema Una batalla Una Un núcleo Un volcán En erupción Que es esta comunicación Y la comunicación No se examina ¿Por qué lo digo? No sé Ayer por ejemplo Ana Lilia Si la escucho Se cayó un señor Se cayó un señor Al metro Tardaron en sacarlo Ocho Largos minutos Cuando que es natural Que uno piense Se cae al metro Y si viene el tren Que no puede pararse Pero generalmente El tren Pasa cada tres minutos Si ustedes examinan La filmación De esa caída Al metro Hay una noticia Profunda Hay una definición De un México Que no actúa Que no sabe Qué hacer Que no sabe Qué determinación Tomar Uno No sabía Qué hacer Otro Poco a poco Consideraba Dos Una señora En todo caso Que estaba ahí Y le valió Perdón que lo diga Le valió Madre No se inmutó Y continuó Con su insulsa Conversación Estaba de espaldas Y el hombre Tirado A las vías Que se atoró Un pie Por lógica Bueno Aún había Estando Si hubiera estado Tomado Borracho Es un ser humano Pero parecería ser Que no Que se hablaba Y pedía Un sentido Bueno Ocho largos minutos De decir Cinco veces más De lo que yo estoy ocupando Y no había Hasta que finalmente Decir Han De una Situación De crisis Que es lo que hay De una parte De México Impasibles Les valió Nada Otra No sabía Qué hacer Otra Tomó una Determinación Si no tardía Afortunadamente El tren No pasó Lenta Total Ante un periodo Ante un momento De crisis Hay confusión No hay Una determinación Orden No hay En una parte No hay Preocupación Y total Fue un caos Y se salvó Gracias a Dios Afortunadamente Pero la inoperancia De un México Que no sabe actuar Fue palpable Y evidente Díganme Si no Ahí hay una noticia Caramba Qué poco preparados Estamos para un periodo De emergencia Y periodos De emergencia En el gobierno Hay miles Diariamente Continuamente Y no hay Quien sepa Salir de ese Enrollo Así te pregunten En qué has ido O te pregunten Qué determinación Tomamos Ante una Decreción Internacional Y no sabe Uno qué hacer No estamos Preparados Otra Es muy Elocuente También Hablando De Humberto Eco Que cumple años Y que es un pensador De la comunicación Y que ahorita Van a ver Lo que dice Estamos en el banco Y vamos a sacar dinero Tú qué vas a hacer Yo voy a sacar dinero Tú Pues voy a reclamar Porque me he robado Tanto Yo pues me cobraron Un cheque De 800 pesos Sirve un cheque De 200 Cubiales Como son estos desgraciados Le cobran a uno Como si fuera No sé qué Hoy que poca Vale Entonces Un cheque de 400 pesos Me cobran de multa Y de castigo Es que el banco No puede castigarte No es un tribunal Pues no puede Pero me lo retactan Pues saque Y la fregamos Y tú Me voy a ocupar Hacer la cola Ya tienes tu Tu ticket Entonces Hay un numerito Que sacas Una inmesividad Ahí estás con tu numerito Y la fregada No puedes hablar Por teléfono No Yo no puedo hablar Porque por el banco No ves que hay Ah pues no puedo hablar Por teléfono Ah es la fila Y el señor De junto En esa agitación De la gran ciudad Y con nuestros Lomos inherentes A la vida Y le falló El corazón Ah chica Se cayó el señor Que ahora Pues Pues Y no hubo uno Que rompiera la pila Y esa es noticia Carajo Y eso es A donde hemos llegado Que hemos hecho De nuestro País No hubo uno La fila No se rompió El banco No se interrumpió Sus actividades Y el señor Se murió Entregó Su alma A su creador Perdió la vida Ante un ataque Del corazón Pero la fila Del banco Para rectificar Una firma Para cobrar Un dinero Para pagar No se que más Para hacer lo que sea Para ir a reclamarle Al banco Siguió Impertérrito Así se dice Impertérrito La matemática económica Siguió Y alguien Perdía la vida En la fila De nosotros Y nosotros Pues a este Para allá Pues a este Para allá Pues ahí está Ni quien se Mutara Ni Y parece ser Que no hubo Ni siquiera La necesidad Urgente Ni la alarma Requerida Para pedir Un No es Ni alguien Que se agachara Y dijera Tosa señor Para que con los Tocidos Su corazón Palpite Nadie 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 Eso Esto verdaderamente Está reflejando Nuestro país Y para acabar La de Refundar El día de ayer Por ejemplo Me dice Oye que en un penal Se Llegaron Que barbaridad Ciertas dificultades En un penal Que barbaridad Siempre hay dificultades Porque parece que hay Una sobre Población Terrorífica Si Zoológica Hay zoológicos Donde se estuviera Más cómodo Que en un penal Eso es indiscutiblemente Bueno Si pero Cuantos muertos Hubo Pero no fue noticia Es que ya La verdad Si no hay muchos muertos Como que ni siquiera Llama la atención No Si pero no fue Una noticia Que se examinara A fondo La etiología Del problema Es decir De donde carambas Viene el problema Como está la cárcel Este Cuantos reclusos Hay El área El área De visitas Conyugales Que terapia Siguen los Que terapia Ocupacional Siguen los presos Quien es el director Del penal Tienen un psicólogo Tienen un psicoanalista En que consiste Su alimentación Ninguno de mis Cualegas reporteros Ha hecho eso Se da la noticia De la nota roja Que es Que barbaridad Fuera tanto Si ahora Y ahora Este A otra cosa Con las bravosadas De ahí Ah hijos De su No pero Imagínese usted La televisión Del canal 13 Por ejemplo Debo decirlo Honor a quien honor Merece Se está invitando A los papás A los papás Y a las mamás Para que le escriban En este México Escriban a los papás Escribanos una cartita De los reyes De los reyes Un panorama electoral Y a las mamás Y a las mamás Perdón Ahorita te dejo Como caramba De ser Que un imbécil Locutor Escribeme Andalecilla Que satisfacción Tan grande Oh papá Diciéndome Como le vas a pedir Como le vas a enviar Tu cartita A los santos reyes Y así promovemos Ventas El patrón muy contento Y yo dentro Yo locutor Dentro de Inmensa olla Del idiotismo nacional De la imbecilidad De la trivialidad Y de las jaladas Cumpliendo con su deber Luego locutor Muy satisfecho Va a casa Con el regalo A los niños Y el patrón Es muy contento Joder que triste Adelante Realía No si realmente Es lamentable Bueno pues Quisiera nada más Hacer una Mención Para comunicarnos Los que estamos Retransmitiendo Al señor Jorge Saldaña Miren El internet Que tiene el señor Saldaña En el hotel Donde se encuentra Pues como dice usted Está en bastantes Malas condiciones Y no es posible Que él se conecte A Radio AMLO TV Porque no alcanza La señal Entonces Lo que hemos hecho En combinación Con Pastor Es sacar la imagen En la televisión De Radio La Nueva República Pero por Skype Así que A los compañeros De Radio AMLO Si desean tomar El Ustream De Radio La Nueva República Que está saliendo Por Skype Aunque no es Una excelente calidad De imagen Como la que están Acostumbrados Pues pueden Ver al señor Saldaña Y señor Saldaña Y no hay buena imagen Me beneficia Se ve usted Como angelito Difuso Blanco Y tenemos muy buena audiencia También en la radio Arriba de 78 Aquí En Ah no Ya son 82 En Radio La Nueva República No tengo manera De checar A los otros compañeros Que nos retransmiten Pero bueno Galapagos Debe haber Como De las 20 No se Pero si se logra Se logra ver Ahorita me habló Un cuate de París Que iba a hacer Lo posible Por este Conectarse Luego hay otros En Alemania Unos amigos Que tenemos En Australia Y eso pues Se agradece Y me llena De satisfacción Y nada más Y volviendo al tema Que usted estaba Desarrollando De esa participación Que los locutores Le piden a la gente Hay otra cosa Que a mi me Pues me llamó La atención Y me molestó También Que ahora No se se ha fijado En programas De jóvenes Sobre todo Piden Que les Que manden Mensajes Que participen A través de mandar Mensajes Pero fíjese Que son mensajes Por celular Que les cobran Y entonces Hay una bandita Que está corriendo Con mensajitos Te quiero mucho Lulis Mi amor Jesús Regresa conmigo Y están pagando Por eso Y la gente Deseosa De participar Yo creo que Claro Porque cada participación De esa es una lana Luego hay una estación De televisión Mira No hay televisión Para muchos A los muchachos A mí Digo muchachos Junto a mí De canal De canal 34 Les quitan Su barra De pensamiento De idea De cultura Y de política Les quitan Su barra Y está Una En eso De la televisión Hay una muchacha Con claros tintes De su desarrollo Interior Porque exterior Porque exteriormente Está bien Y ese es su desarrollo Interior Está en un problema Y le dicen Yo me aburrí Este Un problema De ver cuántos ángulos Cuántos triángulos Tiene un cuadrado Y te regalan Cinco mil pesos Ahí te voy llamando Por teléfono Yo llamé una vez Nunca me hicieron caso Pero creo que la llamada Cuesta veinte Veinticinco pesos Total que me friega La llamada Incentivo del negocio Del teléfono No sé quién tenga Los teléfonos Porque imagínate Si bien Veinte mil Llaman Pues es una feria Es una lana Y total que Quién sabe Si del premio No lo den Pero para eso Hay un canal Y está todo el tiempo Y tú vas a querer Hacer un programa De otro carácter Sopa de letras Por ejemplo Nostalgia No hay espacio En la televisión Para ello Me dijera Bueno pues Y como no se atreven A lo mejor Porque estoy viejo Pero no Porque Este Mira Si un viejo Que pueda hablar Perdón por la Por la factancia ¿No? Si No hay jóvenes Que no pueden hacerlo En cuestión de hacer La televisión Es cuestión de juventud O de O de De vejez Y ahí me diré No es que estamos Haciendo una televisión Juvenil No no es cierto Señora Señora del treinta y cuatro No 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 Está haciendo una televisión No pensante Una televisión Que no interfiera Con mi ideología De nembutalización De nembutal De futbolización Es decir Utilizar todo Con la trivialidad De un equipo de fútbol Y eso si le das vuelta Al cuadrante Y hay por lo menos Por lo menos Todo el tiempo Hay dos o tres Besas redondas Hablando de fútbol Así es Y un análisis A fondo Con una cara De sapiencia Como si estuvieran Hablando de Los sesenta mil muertos Aquí en el Twitter Dice Toto México Sesenta mil muertos En México Y no importa La vida A ver Hay otra Sí Sí Hay otra Otro asunto No sé quién Me dijo Que la inteligencia Era la posibilidad De resolver problemas Bueno no Evidentemente Que debe haber Muchas definiciones Que yo no conozco Y que allá Los filósofos Tendrán más elementos Obviamente Que un simple Platicador Para decir La inteligencia Es el producto De tal cosa De la neurona Las hormonas De la posibilidad Que tenemos Inexplicablemente Porque dirá otro Del régimen actual Es que Dios Nos creó Nos hizo inteligentes Nos puso Una semilla Inmortal Que es el alma Y la más Bueno que sea Y el rey se dice No a mí no me vengas Con cuentos No se entiende en serio Pero alguien lo dijo Alguna vez Es la posibilidad De resolver problemas Tú tienes un problema Y lo resuelves Pones en práctica Tus conocimientos Para aplicarlo En la resolución De un problema Bueno Eso dice el diccionario Bueno Es una de las De las definiciones De inteligencia Hay muchos enfoques En psicología Pero uno de Por eso Pero para el efecto Y para que Lo que Lo que Lo que Mi conversación Tiene como meta De decirles a ustedes Ahorita Es el hecho De que El que Resuelve un problema Y tiene El planteamiento De un problema Y dice Oye El plan A Me serviría para El plan B El plan C Y voy a tener Tres o cuatro posibilidades Y mi pensamiento Y mi pensamiento Lo voy a enfocar A la resolución De ese problema Pero como a lo mejor Mi pensamiento No me sirve Voy a tener un pensamiento Alternativo Otro Y quizá otro Un tercer pensamiento Y entre las tres posibilidades De pensamiento Voy a tratar De resolver Este problema O por lo menos De que Las Los efectos De ese problema No sean tan graves Pero en México En ese caso Nuestro sistema político Carece de inteligencia Se puede así Porque Un problema Que nace En México Generalmente Es un problema Que se nos queda Que como decía Compadre Pérez Vives Que en paz descanse Hace mucho tiempo Decía Pues como dice El regente Es un problema Con el cual Nos tenemos Que acostumbrar A vivir Ay Digo No puede ser Compadre Y si es la tesis Del regente De la ciudad Que antes Se llamaba El regente Es decir Hay un problema Entonces Como lo puedes resolver Tienes que acostumbrarte A vivir Con él Con él Pero entonces El hombre va a vivir Siempre con problemas Si Pues yo me revelo No quiero creer Que el hombre Tenga Siempre Que tener Un mismo problema Hay que tratar Hay que tratar De resolverlo Si Pero es que Hay problemas Que no tienen Solución No No tienen Solución En las actuales Circunstancias Si hay deshonestidad Si no hay honestidad Si hay corrupción Perdón Primero Voy por lo primero Si hay corrupción Si hay corrupción Si no hay honestidad Si el objetivo Es el poder Si los valores Han perdido su jerarquía Y si lo único Que nos interesa Es el ego Es decir Nosotros Evidentemente No hay problema Que se resuelva Ni ama Digo No No se resuelven Los problemas Por eso Por ejemplo De buenas a primeras Oye usted Dice Fíjate que Tenemos un problema ¿De qué tú? Pues la basura Tenemos ya demasiada basura Pachi Entonces No solo el hombre En México No está Produciendo lo necesario Para comer Él Tenemos que comprar fuera Sino que además Nuestros desperdicios No hayamos que hacer Con ellos Justo pues estamos Bien pero bien jodidos Porque Imagínense ustedes Si maíz Hay que comprarlo fuera Y si la basura Y todo lo que Conlleva No tenemos Donde ponerla Pues para qué Servimos No estamos resolviendo Ni nuestro Problema ingente Que creo que quiere decir Necesario Urgentísimo De cómo comer ¿Eh? Ni tampoco Qué hacer Con lo que ya no nos sirve Con la basura Los dos ciclos De la alimentación Humana No los tenemos Manejados No los Hemos Resuelto Iba a decir Resolvido No los hemos No los hemos No nos Alcance Para sembrar Maíz Porque Oye Pues quién sabe Pues pregúntale El secretario De la cultura No es No es que el ciclo Que las arayas Que el cambio climático Dice que Bueno De buenas a primeras Tenemos que comprar Alimento Donde sea Donde pueda Y podrido Algunas veces Y con paradión Que es veneno Por decir De transgénicos Y transgénicos Para acabar De fregar Y luego La ciudad Se llena de basura Porque no hay Donde ponerla Donde acarrearla Porque el sindicato Porque las arayas Porque no sé qué Bueno Esa es la posibilidad Esa es la demostración Evidente La palpable Contundete De que no hemos tenido La inteligencia Aniversaria La inteligencia No sólo reclama La inteligencia Pura Porque de qué sirve Que haya un sabio Que pueda resolver Los problemas Si quienes ejecutan Son Este No perezosos Son convenenciados Traficantes Chocos Este Especuladores Y sólo ven por sí La ejecución falla El proyecto Puede ser muy bonito Por decir El ejecución Fale el hombre Como decía Aquel político Esta es una La de la basura La sequía Y la mano Ya Se está secando Todo Los animales Están muriendo ¿Por qué? Porque no hay agua Pues no hay Ah y no hemos podido Solucionar el problema El agua No Porque por ejemplo En Villahermosa Se ahogan No, no No se dice Se ahogan Se ahogan Pero es que ahogados Si es se ahogan ¿Eh? Es que cuando se ahogan Pues se extraen agua En la boca Ya te digo Se ahogan Y este En un lugar Y en otro Falta agua Bueno La solución Está muy sencilla Bueno Hay que poner Hay que cambiarlo De Habitar No, no No sé Cómo decirlo Hay que cambiar Hay que poner El agua Que abunda En Villahermosa Tabasco Hay que mandarla Ahí en Coatzacoalcos Hay que ponerla Para el norte Pues si Pero en fin No había la posibilidad De resolver ese problema El del agua El del agua Y el de la basura No está Y por Hay otro que se manifiesta Así Donde es evidente Que no tiene La Asegura el presidente Que no hay mexicano Y lo dice Con gran satisfacción Con una Suficiencia De oratoria Extraordinaria Es un hecho real Lo manifiesta De una manera Perfecta Completa Clara Transparente Durablemente Seria Y convincente 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 Convechica Tiene Es decir Convence Cuando dice Ni un mexicano Se quede Sin tener atención De salud Todos los mexicanos De la tercera Pobres y ricos Van a tener acceso A la salud O ya lo tiene Es decir Se subraya La suficiencia De oratoria Presidencial Para hablar De la salud Si pero si 30 se matan En un penal Porque es un Problema De salud Porque En una jaula Donde pone usted 50 ratones Se matan Y somos En ese Ángulo No se como Como lo diría Humberto Eco Simplemente Pertenecientes Zoológicamente A una escala De características Que tiene Similitud Con la conducta Zoológica Es decir Ante la muchedumbre Y la aglomeración Nos Entrematamos Y no vencen Los penales Entonces Viven los penales Y son 30 o 40 Y ese problema No está resuelto ¿Por qué? Por la base Fundamental De lo que aquí Tenemos como tesis Al origen De los problemas De México Está la corrupción Y si no hubiese Corrupción Y si hubiese Inteligencia La que reclamábamos Hace ratito Entonces Habría una Conveniente Reeducación O por lo menos Humanamente Y si delincuente Pagaría la deuda Con la sociedad De una manera Humana Y normal ¿Qué es lo que sucede? Justamente lo contrario Entonces Ya vamos Es decir No tenemos Las características Necesarias Para arreglar Problemas No No podemos arreglar El problema Evidente de la salud Eso es un hecho real No tenemos El problema De la sequía No tenemos El problema De la inundación ¿Cómo solucionar El problema De la alimentación? Y no solucionamos El problema De nuestras prisiones Por nombrarlos Al azar Es decir No llevo Un orden jerárquico Ni didáctico Establecido De problemas Pero los que estén En la información De hoy Para esos problemas Solución No tenemos Ni mal Nada más Declaraciones ¿No? Porque Ebrard dice Que la clausura Del bordo No fue un colapso Y bueno Yo nunca había visto La ciudad El Monumentos Rodeados de basura ¿Cómo no va a ser Un colapso? Y ahora La forma De resolverlo Llevándolo A tiraderos Privados Que ya hemos Entrevistado Gente Que vive A un lado Que contamina Que la verdad No ha habido Un trabajo De educación Como usted decía Es esta Televicracia Que nos controla Hace años Que debíamos Estar clasificando La basura Reciclando Vamos a pensar Ahorita Así De una manera Total Se deposita La basura De la capital De una parte De la capital Dividamos La capital En 16 Delegaciones Ya creo que hay En partes De una o dos Partes De la ciudad Sale un tren En el cual Echas la basura Desde arriba En unas rampas Y cae A un tren Sale el tren Y se va Y va dejando En lugares De miseria Y de De miseria Y hambre La basura Para que sea Reciclada No sé Estoy hablando De puritita Y cortes Me sentí en la India Señor Saldaña Vamos a suponer Que llega un tren A pueblitos Donde por allá Por Perote Por allá Por las Más arriba De las vigas Entre Perote Y Puebla Hay por lo menos Hay cuatro o cinco Ciudades O poblaciones Grandes Y potentes Pero hay otras Donde la gente Yo creo que no tiene Que comer Hay otras Donde el frío La miseria Y la tierra Que no produce De una manera Feraz Es decir Abundante No es el vatico Pues no Nada O necesitaría Una técnica especial Bueno yo pienso Que desde que la desechamos Deberíamos De clasificarla De separarla Claro 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 Eso supondría Que habría Que clasificarla En México Si tuviésemos Educación Pero se ha Preocupado Hay una preocupación Constante Y perene De los medios De comunicación De no educar Al pueblo De México Obvio Obvio Un pueblo Educado Tiene más Exigencias Un pueblo Educado Y no Católico No fanático Es decir Lo dijo Lo dijo Ahorita me voy a cortar Quien lo dijo Me lo dijo A mi Dice A nosotros Conviene más Que México Sea católico Es mucho más fácil Conducir Era ministro De comercio En 1953 Y ahorita me voy a cortar El nombre Este Voy a contar La anécdota Este No me voy a contar La anécdota Le digo Bueno usted Sino el secretario De comercio Que había llegado A París En 1953 Este Fije que He ahorrado Y me voy a comprar Un carro Porque voy Ya a México Y Quisiera yo ver Si la posibilidad Esta De que ese Se llamaba en Francia Un cat Un cuatro caballos Era un Carrito No de tres ruedas Pero parecía Debería Tres Este Y Balea creo que Mil dólares O mil doscientos dólares De la época El carro Entonces le digo Quisiera yo Preguntarle a usted Donde tengo Quien da Los permisos Para poderme Llevar el carro Tengo ya dos años Aquí Que sabe que Dice Yo 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 soy Que los tiene que dar Yo 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 te lo doy Yo te lo doy Y ya me dio mucho gusto Que me diera mi permiso Para llevarme un carro Entonces Este Ese señor Me dijo En mí Dice No sé por qué En la conversación En la entrevista Salió Esto de un pueblo Religioso Dice Es mucho más fácil Para nosotros Dirigir O gobernar A un pueblo Católico Y católico No es estrictamente católico Él hablaba de fanático E ignorante Entonces Por eso digo yo Que es Es mucho Más sencillo Convencer A quien no piensa Y a quien no sabe Obviamente Pero al que piensa Y al que sabe Ya es más difícil Por eso Una democracia Que se fundamenta En el poder Simplemente No es primero No es una democracia Porque la democracia Tiene que tener La cultura necesaria Para que el pueblo Escoja Escoja bien Y eso Vemos que no es cierto Por eso Tiene que hacer Su esfuerzo Improbo Es decir Muy muy Esforzado Muy fuerte Muy duro Es Leonardo Ya sé Un esfuerzo Muy duro Muy vehemente Para que los medios De comunicación Te interesen Por eso En muchas épocas A mí me ha tocado Ya como en tres veces En épocas de elecciones Que me dicen Deja de hacer programas Para no interferir Es triste Me gustaría decirse A alguien Que lo debía Lo debe saber Felipe Calderón Punto Porque esto Viene Evidentemente De criterios Que van en contra De un sistema Democrático Si a alguien No le conviene La democracia En el sentido Estímulo De la palabra Es el neoliberalismo Ahora si El neoliberalismo Están unidos Por la democracia Se modifican Es decir Ni uno es democracia Y el otro Es neoliberalismo Y se convierte En dictadura Punto Y no soy Humberto Eco Bueno Ni no A ver Espérate Entonces ya dije Lo que tenía que decir Y ahora simplemente Para decirles a ustedes Que me puse a leer Un poquito Para que Fíjate que nuestro Noticiero Entre que quieras O no quieras Yo pienso Que pueden ser Cosas interesantes Para el público Y que no se presentan Comúnmente Entre mis colegas De la radio Y la televisión Es un hecho Por ejemplo Dicen Ay si hoy se cumplen 80 años De Eco Si pero a ver Que dice ese cuate En que nos atañe En que nos toca Por ejemplo Dice Pues para nosotros Para muchos De entender Que para muchos Este De ellos Para Humberto Eco Fíjate como estaremos Que para nosotros Aquí Aquí les voy a decir Una frase De Humberto Eco Una que Que casa muy bien En México Dice En actualidad No salir en televisión Es un signo De elegancia Pero está hablando De Europa Y está hablando De un grado De civilización Y de cultura Muy superior Porque para México No salir de televisión Y pregúntamelo a mí Es el ostracismo La muerte El infierno Y el no existir Es el pez Que no tiene agua Y lo digo No solo por los que Patológicamente Como yo Vivimos en esto Por deformación personal No Lo digo por el Niopolítico El nuevo político Aquel que ya se acostumbró A tener Diez periodistas pagados Diez Lambiscones Y lambisconas Que van a decir Que dijo Y que cuando dice Vamos a trabajar En el tejido social A ocho columnas Le ponen Fulanito de cual Se aboca En la tarea De reestructurar El tejido social Que quiso decir Nada Para ese cuate No salir en televisión Es la tarea total Hace ratito El gobernador De Tulancín O no se donde carambas No de Tulancín No porque De Tulancín Digo decir algo No Ahí cerca Le dicen Oye Dice que está programado Un corte Y ese corte De nuestro programa De radio Y televisión Dura tres minutos Señor gobernador Tuviera usted La gentileza Y se gustó Con mucha De los subientes Que dejan A los que van de vacaciones Tuviera la gentileza De esperarnos Durante esos tres minutos Porque la computadora Implacable Ya programado Anteriormente Este Hay un corte Pero ¿Cómo no? No faltaba más El tiempo Que sea necesario Se botó al suelo Señor gobernador Porque obviamente Sin televisión No son nada Bueno Creo que exageré ¿Eh? Todo ese Me como esas palabras De que no son nada De repente Pido perdón Utilizan a la televisión De una manera fundamental Para reestructurar Como la estela de luz Todo el edificio De construcción Carísima Como la estela de luz Es decir Y ellos Esperan el tiempo Que sea Para salir En televisión Entonces para Humberto Eco Dice Hoy no salir en televisión Es signo de elegancia En México Para un político No salir en la televisión Es signo De perdición ¿Eh? Dice otra De las frases De Humberto Eco La televisión Se nos aparece Como algo semejante A la energía nuclear Ambas Solo puede canalizarse A base de decisiones Claras Culturales Y morales Claro ¿Por qué? Porque Locutor Que dice XCW La voz De la América Latina No, no, no La comunicación Es el veollo Fundamental De la marcha De un país En la actualidad Eso no tiene Vuelta de hoja Entonces Es algo semejante A la energía nuclear Semejante Mango Señor Eco Es tan peligrosa Como la energía nuclear Puede destruir Y construir Ahora Si dejamos A la televisión Que construya Según sus criterios No va a ser Un edificio Como los de Legorreta Que ahí están Va a ser Un edificio Maquillado Escenográfico Pintado Exterior Con vaselina Un edificio Que se cae Porque a la televisión No le importa Hacer edificios Para el próximo año Le importa Hacer escenografías Para la telenovela De hoy en la noche Pues Obvio La televisión Es un instrumento No es una causal Para hacer la televisión Serían que pensar Dentro Y así proyectar Lo exterior Y el maquillaje En el hipotético caso De que llaman maquillada Es este El maquillaje Es un colateral Es un auxiliar De la esencia Del pensamiento Que debe estar Íncito Así me decía Ernesto de la Peña Que debe estar Adentro de Metido Dentro de la televisión Debe haber una idea Una idea Obviamente Noble y digna No dominadora Imperativa Y sometedora Para que usted Se vuelva Un comparador Compulsivo Cuando me van a dar Chamba Si digo así Las cosas De verdad Bueno Dice Yo siempre me pongo A dieta Igual que todas las semanas Igual que todas las semanas Dejo de fumar Es una de otra onda El fin Que dice aquí El gran peligro De la globalización Es que nos empuja A una Megalengua común Es decir Una enorme lengua común Para no decir nada Es El neoliberalismo Es la globalización Por ejemplo Un Un Una señorita O un caballero En Jalapa En Puebla En Veracruz En Oaxaca En Acapulco En Mérida En Cancún Y dice Llega usted A 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 ¿Abre chiles Rellenos? A Y dice No los manejamos Manejando chiles rellenos Quiero decir Que нельзя No los manejamos Es una imbecilidad Si ustedes quieren Solamente Mi patología Puede Encontrar algo Digno De comentarse Ahí Y esa señorita No tiene Ni la Marników A idea que es un chile relleno, ni le importa, y no sabe si son calapeños, piquín, habaneros, le vale gorro, no pregunta de cuál es, en qué le puedo servir, qué clase de chile quiere usted, cuál es la finalidad que quiere usted darle a ese picante, qué quiere usted hacer con él, los va a comer, los va a usar para remedio, en fin, no le importa, ella ya aprendió un lenguaje computacional, en el cual habla del corporativismo del señor Walmart, es decir, nosotros que somos producto de una civilización técnicamente avanzada, no decimos no hay, decimos no los manejamos, es decir, los chiles son importantes en cuanto que Walmart, o como decía el madre, o como se llame, los maneje, pero tampoco le va a llevar, no los vendemos, porque vender es de verduleras, nosotros manejamos Chedraui, achiga, no, qué bruto, qué cosa tan grande, usted señor Chedraui, usted señor Walmart, usted, Saramago, como se llama, Arango, como se llame, este, no vende chiles, usted los maneja, no es una marmonería extra terriblemente significativa de nuestro mundo, de nuestra manera, ¿eh? Dime. Terrible, ¿no? Es impresionante cómo todo está teñido de simulación, de distraerte hacia otro lado, o no, no dejarte ver lo que está en el fondo de las cosas, pero yo creo que también ese hábito que usted nos fomenta al comentar estas cosas, de reflexionar, de buscar qué hay atrás, lo debemos desarrollar con mucho interés, para poder cambiar algo de esto que estamos enfrentando. Muy bien, mira, tiene otra frase Humberto Eco, para celebrar y que le dé a usted interés en leer, porque es muy peligroso, por ejemplo, Saramago, Galeano, Humberto Eco, Chomsky, Sartoris, Magluja, además los estoy diciendo, pero no crean ustedes que soy un especialista y que me he leído todo, he leído cachitos, en serio, yo sí soy un mal lector y lo digo y lo lamento profundamente, pero leo un pedazo y luego le rayoneo en el libro y les compongo la plana, digo yo, ¿no? Y le pongo ahí lo que a mí se me ocurre, además de lo que dice el autor y tengo mis libros todos rayoneados, de que les pongo otras cosas, pero por ejemplo dice aquí, dice Humberto Eco, si el pensamiento, ah, yo digo que si leen ustedes a esos es muy peligroso para lo que hay en México, deja usted de creer en las cosas de nuestro país, en las cosas de nuestro país, no es en su nobleza y en su grandeza, sino en las cosas que nos quieren hacer tragar, en las cosas que se manejan, ahora sí hay que decirlo, para conducir y manejar a un país dócilmente hacia donde se quiere. Dice aquí, si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento. Yo aquí dudaría de lo que dice Humberto Eco y no suscribo, como dicen los córticos en Madrid, no estoy de acuerdo que el pensamiento pueda corromper el lenguaje. Depende del pensamiento, pero si entendemos que el pensamiento es algo noble, digno, producto de una potencia interior del ser humano para mejorar las cosas, el lenguaje tiene por lógica natural que mejorarse con un pensamiento grande. Ahora, si es un pensamiento ruin, mediocre, mercantilista y televisivo, evidentemente que sí se corrompe el lenguaje. No será más que la inclusión en México de uno de los productos más notorios de la televisión mexicana, que es la sustitución de la coma, gramaticalmente hablando, la coma para ser un espacio de tiempo en el cual se mejora el sentido de la frase, la coma se convierte en la palabra wey. ¿Me explicó? Sí, sí, la palabra que se usa para describir todo. Sí. Sí, hay wey, hay, hay wey. Sí, mira, wey, en vez de, por ejemplo, vamos a más que wey, coma, y hacemos esto y luego nos vamos al cine, wey, coma. Ya lo último que se dice, si quiere, vamos al antro. Está muy bueno este antro, coma. Está muy bueno este antro, wey. Y entonces, en vez de eso, y eso, los jóvenes, eso, a eso le llaman en el Estado de México, en la televisión, hacer un programa juvenil. Y en la televisora de todo México, es que tenemos una gran preocupación para hacer algo joven. Sí, uy, sí, uy, si va a resultar de una juventud, pero una arrolladora, fíjate, que bruta menos, y dice, este, no marches. Dicen, no marches, y dicen, wey, ah, pues el problema es juvenil. Fíjate tú, lo que, ahí sí, es un pensamiento que está corrompiendo el lenguaje. Así es. Pero es un pensamiento corrupto. Y aquí le falta a un Humberto poner un pensamiento corrupto. Un pensamiento en sí, lo natural, es que sea un pensamiento neutral. Es decir, no podemos calificar a un pensamiento de malo por el solo hecho de ser pensamiento, sino que tenemos que ponerle un calificativo. Un pensamiento perverso, evidentemente, que corrompe todo el lenguaje y todo el país. Un pensamiento noble lo dignifica. Ya quedó. Pero la segunda parte es muy importante, la que dice Humberto Eco. El lenguaje también corrompe al pensamiento. Eso es lo que yo más creo. Los países que se corrompen, comienzan por corromper su lenguaje. Apúntale. Ahí sí puede ser una frase que salga de lo de Humberto Eco. Para corromper un país no se corrompe totalmente si su lenguaje no empieza a corromperse. Y cuando el lenguaje empieza a corromperse se jodió todo. Y yo te aseguro que hay millones de mexicanos y le he hecho la prueba y viajando se aprende mucho. Extraordinariamente cuando tú le sacas de su onda a alguien, sacas de su línea, de su contexto para que haya manera de explicarse y le preguntas algo y no te lo sabe decir, no porque desconozca cómo decirlo, sino porque no lo ha practicado. No lo ha practicado. Porque en este mundo de la especialización, el vendedor ya sabe que hay que preguntar al último, encontró todo lo que buscaba, mirando para allá y para acá. Porque no puede decir otra cosa. Porque no tiene nada que comentar. Porque su pensamiento no le da para decir, señora, qué bonito está su traje. Para otro señor, señor, qué buen semblante tiene usted hoy. Tenga bonito día, ¿eh? Y se voltea para el otro lado para ver, para ver. Have a nice day. Have a nice day. Con todo el desinterés que implica cuando se habla así. Con todo el desinterés del mundo, porque no le interesa comunicarse. Así es. Son zombies. Es el concurso de zombies del año pasado. Presentado para romper el récord Guinness. No hay nadie que le ponga atención. ¿A quién le digo? ¿A Lujambio? Está preocupado. Qué bueno que ya lo veo bien de salud. El señor de gobernación por él nuevo, pues quizás si le interese en los pinos, sí, ya corrieron, ya corrieron, no, ya se va de diputado Gil, la señorita Sota, tiene mucha angustia cuando tiene que declarar. Se le nota que tiene problema. Tiene problema, no. Tiene el peso fundamental de hacer declaraciones de los pinos. El presidente está ocupado diciendo que hay salud. El señor rector de la universidad está ocupado haciendo su asociación con Iniciativa México. Dicho sea de paso. Pero no he criticado nada, ¿eh? No. No he inventado ninguna cosa fuera de lo mal. Yo digo, ¿a quién se le dice examinemos otro México? Ahora, lo que sí sería conducente, tómenlo como sugerencia, ojalá y hubiese alguien que lo pensara. Llamen a gente que no tenga que ver con la política. Llamen a alguien que no tenga la necesidad de quedar bien, más que con la verdad, la razón, la justicia, la lógica, la evidencia, lo natural, lo ideal, lo propio, lo conducente. Ya dije muchos sinónimos. No dije PRI, PAN, PRD, no dije con el secretario tal, con el candidato tal, no. En realidad, sería con la reestructuración, la metamorfosis necesaria para terminar con esta situación tan ambigua de un México desfallecido o desfallido o fallido. No sé. Son las 10.59 y ahora sí, como dijimos, que un corte programado por la computadora querida Ana Lilia, tenemos que terminar para dar paso a las programaciones de nuestros amigos, que ya son como 10 que se unen a este ESCO. Llamémoslo elegantemente, ESFUERZO INFORMATIVO alternativo. Así es, a Radio AMLO TV y su audiencia, notipoemas.com, lanuevarepublica.org, al calor político, Open Magazine Info, Jóvenes con Oroña, La Fatria es primero y lagaceta.org. Les agradecemos mucho, nos hayan acompañado y pues mañana a la misma hora. Que tengan excelente... Muchas gracias a la ley. Bueno, la gaceta nos dice que iba a estar oyendo, a ver si acaso pueden, pero los saludo con mucho afecto, igual que a mis amigos del calor político de por allá. Mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego, ellos son televisión, cuando tengamos señal de internet creo que se podrán incorporar. Hasta luego.